El programa Cooperar es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Participación y Democratización Educativa y que llega a Santa Fe a través del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe y una decisión de su titular, la profesora Adriana Cantero, que en este caso el programa lo que contempla es el fortalecimiento de las asociaciones cooperadoras de todo el país. En nuestra provincia de Santa Fe empezamos en el mes de noviembre entregando un beneficio de 70.000 pesos a 1.020 cooperadoras y en este mes que termina de enero estamos beneficiando a 715 cooperadoras más, o sea que tenemos alrededor de 1.735 cooperadoras que recibieron este beneficio y que intentamos desde el Ministerio sirva para fortalecer a las cooperadoras como organizaciones escolares y también acompañar a las escuelas en el programa justamente Volver a la Escuela. Los fondos están destinados para obviamente todo lo que tenga que ver con la cuestión sanitaria y la pandemia, para la compra de elementos, adquisición de protección y demás y también para elementos educativos que tengan que ver con la actividad escolar propiamente dicha y para refacciones menores. Todo esto lo hicimos a través de las distintas escuelas que recibieron los fondos y que también recibieron el instructivo para ver dónde se puede canalizar el aporte de 70.000 pesos y también obviamente allí está toda la instrucción de lo que tiene que ver con las rendiciones. Obviamente que si bien el dinero llega directamente a las escuelas, todo está coordinado y supervisado por las asociaciones cooperadoras de cada establecimiento educativo santafesino.